Tumba, Tumbero, tú el cencerro, con guacharaca, también las maracas, las timbaletas y el bongo. Formemos el ritmo de cumbia sabrosa y así muy gozoso les cantaré yo. Formemos el ritmo de cumbia sabrosa y así muy gozoso les cantaré yo. Formemos el ritmo de cumbia sabrosa y así muy gozoso les cantaré yo. ¡Gracias! 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 Terminación de fiel hermana En esta tierra te esperamos Linda mujer americana Para gozar a la linda pasadora A la preciosa ecuatoriana A ti también, venezolana Canto esta gana que los mía 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 Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!